Los propietarios de Jeep Wrangler, Land Rover Discovery, Mercedes Benza G-Class, Toyota Land Cruiser y otros vehículos todoterreno tienen la gran oportunidad de llenar el maletero hasta el límite. El versátil Nestbox Supertramp 300 es al mismo tiempo fregadero, cocina de gas, mueble de cocina y cama. La estructura modular se sujeta al coche mediante robustas correas. Cuando está montada solo ocupa el maletero y cuando está desplegada se extiende hasta los asientos delanteros. En los innumerables cajones caben todos los utensilios de un cocinero profesional. Cucharas, tenedores, cuchillos y ollas. Una pequeña bomba y mangueras desmontables garantizan un suministro ininterrumpido de agua desde el depósito. Si no tienes deseos de cocinar puedes cubrir la superficie de la Nestbox con mullidos cojines y echarte a dormir. El precio de este producto es de 5.889 dólares. Desde que Tesla dejó de ser una curiosidad en las carreteras para convertirse en una popular marca de coches, miles de entusiastas han ideado diversas modificaciones para estos vehículos. Por ejemplo, los chicos de Layu Time han creado un adaptador que suministra electricidad desde la batería del coche a diferentes dispositivos. Puede alimentar un hervidor, una plancha y un microondas. Aunque probablemente nadie necesita una plancha en un bosque, el dispositivo puede soportar tensiones de hasta 5 kilovatios. En caso de sobrecarga simplemente deja de funcionar. Del mismo modo reacciona ante el agua, los rayos, el sobrecalentamiento, los cortocircuitos o un mensaje del ordenador de a bordo de Tesla indicando que solo queda un 10% de carga. El adaptador solo funciona con el Model 3 y el Model Y lanzados a partir de octubre de 2021. El precio del dispositivo es de 365 dólares. El asiento inteligente ISO Dynamic acude al rescate cuando los amortiguadores del coche no son suficientes para garantizar un viaje perfectamente suave. Se mueve como una bailarina en las cuatro direcciones, amortiguando el impulso del impacto. Cada conductor puede personalizar su asiento. Los autores del proyecto señalan que está diseñado no para distraer, sino al contrario, para ayudar al conductor a concentrarse en la carretera. Los muelles y pistones hidráulicos están ocultos en el respaldo y forman una construcción bastante compleja, que queda oculta por una tela de tejido resistente. Las pruebas ya se han completado y probablemente muy pronto estos asientos, con un diseño agresivo, estarán a la venta. Los propietarios de un Toyota podrán volver a sentirse tan geniales como hace 20 años cuando el Supra salió de la cadena de montaje. En Madrid se ha hecho realidad un ambicioso proyecto. En pleno centro de la ciudad se ha construido un complejo residencial de lujo con aparcamiento inteligente automatizado. Lo único que tiene que hacer el propietario de un coche es subir a una plataforma metálica y pulsar el botón Start. A continuación, el robot llevará el coche hasta una de las 32 celdas por sí solo. La principal ventaja de este estacionamiento es que está equipado con cargadores para coches eléctricos. Se puede decir que los autores del proyecto han aplicado el concepto de carga de un teléfono móvil en un espacio más grande. Mientras el propietario descansa, las baterías se llenan de electricidad. El aparcamiento está diseñado para coches de hasta 5,25 metros de largo y un peso de hasta 2,5 toneladas. Así que no deberías entrar en este lugar con un camión volquete. El siguiente invento de nuestra lista está dedicado a la seguridad vial. Este sistema telemático coreano está entrenado para evitar colisiones gracias a la transmisión ultrarápida de señales inalámbricas. El dispositivo se basa en modems 5G y en la tecnología Vehicle to Everything, que reacciona absolutamente ante cualquier obstáculo. Un autobús que frena bruscamente, una barrera de hormigón o un ladrillo que cae desde el aire. El impulso llega al receptor a una velocidad de 20 Gbps. El sistema puede analizar los datos de un millón de coches en un kilómetro cuadrado. También puede instalarse en coches de policía y frenar por la fuerza los vehículos de los infractores. Si algún día se convierte en un dispositivo instalado por defecto en todos los coches, es probable que vuelvan a ponerse de moda los coches de los años 60 con motores de hierro fundido y sin sistemas electrónicos. Ha llegado el día en que el manejo de contenedores ha dejado de ser una tarea compleja para convertirse en un proceso sencillo y seguro. El Contain Go Mobilizer es más que un simple remolque. Es una solución revolucionaria que permite a un solo operario cargar y descargar fácilmente contenedores de hasta 8 toneladas en cuestión de minutos, sin necesidad de grúa ni carretilla elevadora. El remolque está equipado con un innovador sistema de desplazamiento lateral que permite mover los contenedores incluso en espacios reducidos. El Mobilizer posiciona el contenedor con precisión centimétrica. ¿Necesitas ubicarlo entre dos coches en una calle estrecha? No hay problema. El ingenioso sistema de sujeción de la carga en el remolque elimina la necesidad de cadenas y correas. Sin duda, este dispositivo se convertirá en una ayuda indispensable para las empresas de transporte y los servicios de emergencia. La customización de un coche es un asunto serio. El parachoques adecuado no solo debe ser bonito, sino también útil. Los expertos de RealTrac ofrecen un parachoques trasero multifuncional para suops. A diferencia de los detalles de aluminio de serie, este parachoques trasero tiene dos solapas en las que se pueden colgar las ruedas de repuesto. Las aletas se sujetan con bisagras de alta resistencia bloqueables. Cuando se abren, permiten acceder sin problemas al maletero. El parachoques también está equipado con un caprestante. ¿Por qué pagar por un accesorio más cuando puedes comprarlo todo en un solo conjunto? El precio del parachoques es de 800 dólares. Bajo los rayos del sol japonés, se está probando ahora mismo la última tecnología diseñada para hacer los coches aún más confortables. Nissan, en colaboración con Radicool, ha desarrollado una pintura que no solo protege la carrocería, sino que también reduce significativamente la temperatura interior en los calurosos días de verano. A esta pintura se le ha añadido un compuesto que refleja los rayos infrarrojos. Las pruebas realizadas al aire libre en el aeropuerto de Tokio demuestran que un coche recubierto con Coolpaint Technology se calienta hasta 32 grados centígrados, mientras que un coche de serie similar se calienta hasta 44 grados centígrados. El equipo de ingenieros, dirigido por Susumo Miura, técnico jefe del laboratorio de Nissan, ya ha realizado más de 100 pruebas. Confían en alcanzar muy pronto el equilibrio perfecto entre eficiencia de enfriamiento y durabilidad. Ahora existe una versión eléctrica del legendario Dodge Charger Daytona SRT. ¿Pero puede el famoso Mascol Car ser silencioso? Por supuesto que no. El CEO de Dodge, Tim Kuniskis, ha anunciado planes para equipar el coche con un dispositivo que imita el sistema de escape. Pero no se trata solo de un conjunto de altavoces que crean un sonido artificial. El sistema combina múltiples niveles de diseño de sonido que trabajan juntos para proporcionar al conductor toda una gama de sensaciones. Los altavoces internos y externos están montados bajo el parachoques trasero, mientras que los llamados generadores de fuerza transmiten vibraciones al coche sincronizándolas con el sonido. Los directores del gigante automovilístico están seguros de que la novedad permitirá no solo oír, sino sentir la potencia del coche. Queda por ver si el Charger eléctrico superará a su homólogo de gasolina. Nos encantaría vivir en un mundo en el que un viaje en coche fuera totalmente autónomo. GoSan ya está fabricando un dispositivo que está cambiando nuestra forma de viajar. El cargador solar EV se monta en el techo del coche y permite recorrer hasta 48 kilómetros al día utilizando únicamente la energía del sol. Se acabaron las colas en las estaciones de carga públicas y la búsqueda de un enchufe. GoSan convierte tu coche en una estación de energía móvil que siempre está ahí para ti. Esta construcción ligera y robusta pesa 32 kilogramos. No solo proporciona carga ininterrumpida, sino que también mantiene fresco el interior al cubrir el parabrisas durante el estacionamiento e interceptar los rayos del sol. El cargador solar tarda unos 20 minutos en instalarse. Su coste es de 3.000 dólares. El siguiente invento es perfecto para los amantes de los portaequipajes. Herramientas, tiendas de campaña, botes de goma… Todo cabe en el techo de un todoterreno o una minivan. Sin embargo, no todo el mundo sabe instalar o, por el contrario, desmontar el portaequipajes cuando está cargado hasta los topes. A menudo el proceso es como levantar una pesa por encima de la cabeza. Pero con el cargador Rooftop 10 Removal no habrá tales problemas. Puede soportar pesos de hasta 89 kilos. El cargador rueda hasta el coche como un carrito de supermercado y coloca el portaequipajes sobre sus largas horquillevación y descenso se realiza girando la manivela. El precio de este aparato empieza a partir de 495 dólares. Es difícil imaginar un invento más sencillo y eficaz. El kit Bohout sustituye por completo el cabrestante. Las correas se sujetan por un extremo a un árbol, una roca o unas estacas clavadas en el suelo, mientras que el otro extremo se sujeta a las ruedas. Enrolladas alrededor del neumático, las correas sacan el coche del barro. Los desarrolladores demuestran la capacidad de su producto, sacando fácilmente los pesados Toyota Land Cruiser y las camionetas Nissan de los pantanos. Bohout puede colocarse tanto en las ruedas delanteras como en las traseras. El precio del dispositivo depende de su longitud y oscila entre 169 y 435 dólares. Cada conductor tiene derecho a elegir a qué profundidad está dispuesto a meter su vehículo en el barro. Los aficionados a la película Taxi 3 estarán encantados. Por fin es posible equipar un coche con orugas sin mucho esfuerzo. Por supuesto, no existe una tecnología capaz de convertir el Toyota 406 en un todoterreno con solo pulsar un botón. Pero ya se han inventado unas orugas que se colocan encima de los neumáticos. Basta con pasar sobre ellas y tensar las cadenas. Las orugas son universales, se adaptan a cualquier longitud y anchura de coche. Los autores del proyecto demuestran cómo la camioneta GMC viaja con ella sobre la nieve, el Land Cruiser se desliza sobre la arena y el Humvee de combate se transforma en un formidable competidor del Abrams. Toda la preparación no lleva más de 15 minutos. Hyundai ha presentado un innovador módulo que combina todos los elementos necesarios para los coches eléctricos en un solo producto. Ahora, bajo el capó de los coches con batería, no hay un maletero, sino un sistema inteligente responsable de la refrigeración del motor, el control autónomo y la carga de la batería. La tecnología LIDAR sustituye a la visión del coche. Los sensores láser escanean el espacio y dicen cuántos metros faltan para un obstáculo. Hyundai no oculta su orgullo al afirmar que el traslado de la mayoría de los componentes a la parte delantera ha simplificado la fabricación en cadena de los coches eléctricos. El mercado competitivo exige aumentar la velocidad de producción de los coches. Lo principal es que no afecte a la calidad. El sistema DropRacks XL está diseñado para que cargar y descargar el equipo deportivo en el portaequipajes sea lo más cómodo posible. A diferencia de los raíles tradicionales a los que hay que subir saltando, DropRacks está equipado con un mecanismo de descenso. El innovador diseño del sistema proporciona una superficie de carga horizontal junto al vehículo. Kayaks, bicicletas, escaleras de mano… No hay objeto que no pueda sujetarse con seguridad a la plataforma. Puede instalarse tanto en una camioneta como en un todoterreno. La altura ergonómica de la plataforma minimiza el esfuerzo físico de la persona. DropRacks ha sido probado en duras condiciones en Noruega y cumple las normas internacionales, por lo que es una opción ideal para los conductores más exigentes. El precio del sistema empieza en 2.350 dólares. Este es uno de los inventos más extraordinarios de la selección de hoy. El aire acondicionado EcoFlow Wave 2 es más potente que los ventiladores de serie integrados en muchos coches, pero además parece una aspiradora entre los asientos del conductor y el copiloto. Los tubos se extraen directamente de la ventanilla. Están conectados a una pieza superpuesta especial que el cristal presiona firmemente. Probablemente no vale la pena utilizar este aire acondicionado en la ciudad porque bloquea completamente la visión del retrovisor derecho. Sin embargo, será indispensable durante un safari. La cubierta de la ventanilla cuesta 140 dólares. El precio del aire acondicionado depende de lo potente que quieras que sea el flujo de aire durante tus viajes. Cuando los automóviles apenas empezaban a conquistar terrenos difíciles e impredecibles, la empresa James A. Cathberson fue pionera en las orugas de caucho. Ya en la Segunda Guerra Mundial desarrollaron la primera oruga de caucho, que lanzó una sucesión de inventos revolucionarios. Como el Land Rover para agricultores obligados a trabajar en condiciones duras. Este modelo, con motor de 2,2 litros, se lanzó en septiembre de 1958. El coche se restauró por completo en el año 2000, e incluso ahora su estado es admirable. Equipado con dirección asistida, este raro todoterreno es asombrosamente eficaz en terrenos accidentados, especialmente sobre hierba. Es el abuelo de las orugas triangulares que ahora se utilizan en cientos de modelos. No es un secreto que los neumáticos de los coches se desgastan, pero poca gente piensa que las micropartículas de caucho contaminan el medio ambiente tanto como el dióxido de carbono. La startup The Tire Collective se ha propuesto luchar contra este problema. Aunque suene extraño, el mayor daño a la atmósfera lo causan los coches eléctricos. Son mucho más pesados que sus competidores de combustión interna, y sus motores generan más par, lo que aumenta el desgaste de los neumáticos y, en consecuencia, la emisión de micropartículas. El colectivo Tire Collective está desarrollando un dispositivo pionero en su clase que recogerá las migas de goma en el momento en que se produzcan. La tecnología, basada en la electrostática y las corrientes de aire, puede capturar eficazmente las partículas que podrán volver a utilizarse para fabricar neumáticos. Los trabajos del proyecto avanzan lentamente porque el problema aún no ha preocupado a ningún gobierno. Los propietarios de sedanes no son los únicos que deberían tenerle miedo a viajar fuera de la carretera. Cybertruck está listo para adentrarse en caminos desconocidos, donde la nieve, el barro y la arena ponen a prueba las ruedas. En el modo off-road, el famoso vehículo revela capacidades con las que antes solo podía soñar. Supera con facilidad subidas y bajadas empinadas, vados y terrenos escarpados. La funcionalidad todoterreno adicional te ofrece un control total sobre todos los aspectos de la conducción, desde la tracción y la estabilidad hasta la altura de la suspensión. Los múltiples modos permiten adaptar instantáneamente el Cybertruck a las condiciones más difíciles, ya sea el desierto, los senderos de montaña o los obstáculos de agua. La suspensión personalizable y los diferenciales bloqueables te ayudarán a sentirte seguro en cualquier situación. Esta es probablemente la mejor camioneta del mundo. La tracción a las cuatro ruedas convierte al Cybertruck en un compañero fiable en cualquier lugar. Nuestra selección de inventos asombrosos termina con este elevador para minibanes. Se monta en el bastidor de la minivan y facilita enormemente la carga de objetos voluminosos por las puertas traseras. Es cómodo para subir carretillas o colocar bandejas y palés. Puede accionarse con un mando a distancia o pulsando un botón especial con el pie. En posición plegada, el elevador facilita el acceso a la puerta trasera derecha. Cuando está desplegado, la carga se distribuye uniformemente por toda la plataforma, manteniendo así su estabilidad. La capacidad máxima de peso del elevador es de 600 kilogramos. La instalación no requiere ninguna modificación en el chasis del camión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.